Caminando, caminando Caminando, caminando yo llegué a esa varía Y al estar solo y triste frente al mar Yo me puse a llorar Pero al mirar hacia el cielo vi la luna Las estrellas y hacia la luna Yo grité enloquecido Porque mi amor se ha ido de este mundo Yo no vivo muy feliz Me hace falta su amor Caminando, caminando yo llegué a esa varía Donde un día me juraste Que jamás me detestaría Caminando, caminando yo llegué a esa varía Donde un día me juraste Que jamás me detestaría Caminando, caminando yo llegué a esa varía Y al estar solo y triste frente al mar Yo me puse a llorar Pero al mirar hacia el cielo vi la luna Las estrellas y hacia ella Yo grité enloquecido Porque mi amor se ha ido de este mundo Yo no vivo muy feliz Me hace falta su amor Caminando, caminando yo llegué a esa varía Donde un día me juraste Que jamás me detestaría Caminando, caminando yo llegué a esa varía Y al estar solo y triste frente al mar Yo me puse a llorar Pero al mirar hacia el cielo vi la luna Las estrellas y hacia ella Yo grité enloquecido Porque mi amor se ha ido de este mundo Yo no vivo sin su amor Me hace falta 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 su amor